Barista Bonita, Barista de Nardo, portada al amanecer Quisiera tus ocas, tu suave perfume, pa' perfumar mi querer Mi novia parece Barista de Nardo, portada al amanecer Por eso te quiero Barista de Nardo, portada al amanecer Yo te voy, te voy a cortar, aunque sufras un buen dolor Por eso te quiero Barista de Nardo, para perfumar mi amor De allá de la tierra les traigo un regalo Barista de Nardo, plantierita de mi amor Una florecita, barista de Nardo, para que aspire su olor En una cajita guardaba mil flores, como cueva de pasión Las flores no existen, más que del perfume que me dio tu corazón Yo te voy, te voy a cortar, aunque sufras un buen dolor Por eso te quiero Barista de Nardo, para perfumar mi amor Barista de Nardo, portada al amanecer